¡Papá! ¡Papá! ¡Don le peguete a la mamá! ¡Ay, papá! ¡Don le peguete a la mamá! ¡Por culpa de una gallina! ¡Ay, papá mío! ¡Don le peguete a la mamá! ¡Papá! ¡Papá! 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 ¡Esa es mi medición! No me voy a deducar Porque se le gustó más Porque se le gustó más Porque la bala mata Esa es mi lágrima te hiciera Que me voy a deducar Que ya no lo voy a deducar No me voy a deducar Que ya no lo voy a deducar Que ya no lo voy a deducar Que ya no lo voy a deducar No me 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 voy a deducar patilando por la calle como un pobre vagabundo que peiname la se ove que se ove robidora de tristeza peina, peinita peina, peinita peina, peinita ella no se trozo peina, peinita peina, peinita peina, peinita ella lo se trozo yo lo vi yo me lloro yo me lloro yo me lloro por la tristeza Por mí, no me da ese hombre, que ese hombre, no me llora de princesa Peña penita, peña penita, peña penita, yo lo siento yo Peña penita, peña penita, peña penita, peña penita, veina penita ¡Gracias!